Yo no volveré a rogarle amor a una mujer La que me queda la quiero y si desea marcharse dejo que se vaya Pues no quiero que me ocurra lo mismo de ayer Que de mi dolor se rieron, sin piedad me dieron muy profundo el alma Y ya sé que es ley de la vida ganar y perder Pero cuando uno es sincero espera todo menos que él será quien ama Sea capaz de ocasionarnos una herida cruel Solo porque le dijeron que por ahí me dieron que con otra andaba Y sin dejarme siquiera defender me juzgó y me condenó como si nada Y sin dejarme siquiera defender me juzgó y me condenó como si nada Y tanto decirme que era su razón de ser Que tal si yo hubiera sido una persona extraña Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Que no vuelva a toda la que llegue bien recibida y la que se va por mí Que no vuelva a toda la que llegue bien recibida y la que se va por mí Que no vuelva a todo Menos gasto, menos gasto Menos gasto, menos gasto Menos gasto, menos gasto Como dice mi compadre Tanto Rojas Así es como es, así es como es ¡Ay! ¡Ay! Tal vez muchos pensarán que resentido estoy Pero no yo soy un hombre que aprendió a vivir la vida sin rencores Pero también aprendí que en cosas del amor Una mujer resentida si usted se descuida vivo ser yo Y eso me llevó a tomar la firme decisión De estar siempre prevenida y nunca más rogar de amor a una mujer Aun sabiendo que el hacerlo sea mi salvación De mi vida el peor error fue pedirle su amor Oh Dios cuanto muere Gracias hoy que soy un hombre de valor De esos que aunque esté sintiendo que se muere Gracias hoy que soy un hombre de valor De esos que aunque esté sintiendo que se muere Levanta la frente, canta alegre una canción Linda como un trago y todos creen que nada tiene Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Que no vuelva toda la que llegue bien recibida y la que se va por mi Que no vuelva toda la que llegue bien recibida y la que se va por mi Que no vuelva Y para uno de mis colegas José Montenero Gracias Casique Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video